Buenas tardes. Aparte pusiste la bandera. Yo puse la bandera, el programa no ha arrancado y ya me están bardeando por el chat. ¡Saquen esa bandera de ahí! Claro, un programa dedicado a muchos argentinos, pero como sabrán, aquí está tú, venezolana de confianza, que me traje mi banderita, porque hoy tengo toda la esperanza arriba, turco. ¿La vas a sacar siempre la bandera? Sí, ¿por qué? Y no, por ahí hoy, después del partido. La sacaré igual con muchísimo orgullo, pero por supuesto, estamos jugando con los campeones del mundo, con los campeones de América. Eso es porque es, porque tenés miedo. ¿Por qué? Y tenés miedo de perder, entonces decís, bueno, perdemos los campeones. Mirá que Venezuela está levantando, ¿eh? 100%, se hacen muchísimos esfuerzos con el fútbol, ha habido una gran inversión, un cambio espectacular en todo lo que es equipo técnico, jugadores. ¿Sabes cuándo fue el cambio? ¿Cuándo? Cuéntame. Cuando estaba Dudamel, que agarró la juvenil, y bueno, después todos esos pibes de la juvenil están jugando a toda hora. Y yo decía, Venezuela va a haber que hablar. Y bueno, llegó, jugó la final de los juveniles, todo, y bueno, y hoy está donde está. No va a ser partido fácil para Argentina, ¿eh? Ah, bueno, ¿de verdad? Yo pienso que no, no. O juegan en el Monumental, en Maturín, en Venezuela, y bueno, obviamente todos estamos muy emocionados, todos queriendo ver a los campeones del mundo. Claro que es una admiración muy grande, pero bueno, también está la ilusión, porque para los que no saben y todos los argentinos que están viendo, que me dicen, saquen la bandera, hay cariño mutuo, y es que Venezuela nunca ha ido a un Mundial de fútbol, jamás hemos estado, y para esta edición hay muchísima esperanza, como hay nuevos cupos y todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, tenemos la emoción más viva que nunca, y por eso la estoy metiendo donde siempre hay que apoyar. No, aparte no está mal, mirá que están ahí, todavía falta. Todavía falta, claro. Tiene muchas posibilidades, pero bueno, hoy es el partido. Y mañana si perdemos, ganamos, lo que sea, voy a estar con mi bandera turco siempre. Sí, no, eso no tiene nada que ver, pero vos la mostrarte así por ahí picanteando y la gente, viste, no sigas. No, no es picanteando, no, 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 acuérdate que... Chame, ¿qué pasa con Nazareno? Nazareno, ¿qué pasó con Nazareno? Un verso, Nazareno. ¿Un qué? Un verso bárbaro, dice que está llegando, que está llegando. ¿Tú dices que es mentira? No, no, pero siempre tiene problema con el tránsito. Ah, tiene un problema con el tránsito. Hay que salir antes. Es verdad. A ver, me pasó lo mismo, pero yo salí bien, pero vine cuatro kilómetros y medio, la goma en llanta, me parece que ya... ¿Qué te pasó con los cauchos? Pinché el caucho y le di cuatro kilómetros y sentía, pla, 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 y la gente me tocaba bocina y me decía, la goma, ya sabía, y bueno. ¿Para, pero en la autopista? En la autopista viniendo, me faltaban cuatro kilómetros. ¿Y tenías el repuesto? Sí, pero no la cambié. Vine andando con la goma así, con el caucho así, tata, y se ve que se rompió toda, seguro. Mentira, turco. ¿Llegaste desde aquí hasta el estacionamiento? Sí, ahora la voy a cambiar, para ir a la gomería, a ver si esa la pude salvar. Con razón. Bueno, el turco, bueno, en verdad ustedes dos siempre llegan temprano, los tres, llegamos re temprano, por eso no bardeo a Nasa. No, no. No bardeo a Nasa. Si le pasa una que otra vez, bueno. Nasa tuvo problemas con la llave. Nada más, viste, siempre tiene problemas con la llave. Es el rajero eso. Problemas maritales tiene Nazare no por la llave, que es diferente. ¿Cómo lo hace el partido hoy? ¿Cómo qué? El partido hoy, ¿qué te parece? ¿Qué cómo sale? Va a ser fácil, difícil. No tengo idea, turco. Yo de fútbol sé lo que usted sabe de inglés. Vuelve Messi, bien. Bien, bien. La gente en el chat está comentando. ¿Te metieron la goma, turco? Te saludan. Hola, turco, querido. Todavía no. Ariel dice, qué linda es la mina. Muchas gracias, Val. Gracias por bancar. La chica, la chica o señorita. Mina queda medio. Gracias, mi amor. ¿Turco no sabe de fútbol? Yo no sé. Ese es el venezolano. Si el turco no sabe de fútbol, pregúntame. No, no, pero no tiene nada que ver. A veces puede jugar al fútbol y no saber, ¿eh? Ah, bueno, es verdad. Acepto todas las críticas. Buenas y malas. Ok. Bueno, muchos comentarios. Pensé que era la gallega del youtuber. Olvidate, gana Argentina. Bueno, chicos, que gane el mejor. Y vamos a estar leyendo tus comentarios a lo largo de esta tarde en la previa del partido de la selección Argentina y Venezuela. Juega las 18 horas, correcto. 5 horas de Venezuela. Y, bueno, ya estamos pendientes. ¿Me puedes comentar un poquito, Ginze, lo del tema de la selección? Sabías que tuvo que hacer un vuelo. Yo iba a ir directo de acá a Venezuela para jugar. Y, bueno, salió un día antes. Tuvieron que pasar por otro lado. No sé. ¿Sabés algo? Sí, porque hoy día no se pueden, digamos, los vuelos a Venezuela están bastante trabados por todo el tema político. Pero no fue por el cosa ese, como el, ¿cómo se llama? ¿El huracán? ¿El huracán? No, no. Me parece que sí, ¿eh? ¿Por el huracán a Venezuela? No, a Venezuela no, pero estaba por la Florida. No tiene que pasar por ahí nada. ¿Y dónde estaba la selección? Yo qué sé, pero ya está cerca. Lo que pasa es que hoy día se tienen que hacer tantas escalas para llegar a Venezuela, escalas inentendibles que tienes que pisar unos países. Por ejemplo, ahora mi papá se sacó un pasaje que tiene que ir a Estados Unidos y tiene que ir a Cúcuta, de Cúcuta tiene que ir a Bogotá, de Bogotá llegar a Miami. Es un vuelto muy loco para entrar y salir de Venezuela. Entonces, imagino que por ahí irán los tiros de lo que le pasó a la selección. Que alguien en el chat me corrija, si saben, ¿no? Hace de cuenta que va a China. Es literal. Sí, ¿cuánto tenés más de 20 horas vas a tener seguro? Sí, de tantas vueltas que hay que dar, hay que ir a China, sí. Cambiar de avión, escala, todo. Exactamente, sí, son muchas escalas, sí. Bueno, Turco, también el juego de hoy está marcado por polémica. Tenemos varias ausencias, como dijiste, vuelve Messi, pero el Digo no está, ¿no? Por la sanción que le cayó. El Digo por la sanción, después está Acuña lesionado, Carboni lesionado. Bien. Pero bueno, vuelve Messi, eso es importantísimo. Eso es muy importante. Yo creo que hoy Argentina va a ser un partido difícil, como todos, cuando uno es candidato y aparte que está fuerte, todos le quieren ganar. No solamente para lo moral, sino también por el tema de que Venezuela también necesita los puntos porque está ahí entre los 5 o 6 primeros, ¿no? Más o menos, sí. Así que va a ser un partido fácil. ¿De verdad? Yo quería jugar a las 8. Así que de acá, ahora me quedo acá mirando el partido. Ah, claro, porque salimos a las 5 y media, es a las 6. Ya está, ya estamos acá. Así que justamente hay que quedarse viendo el partido. ¿Qué dice por acá? Vamos a ver el video que hizo la AFA para Messi. Vamos a verlo. Este es Messi a los 10. Este es Messi contra 10. Este es Messi más 10. Y este de Messi es un 10. Qué bueno. Ni hablar de este control del 10. Eso es lo que dicen. Cuando faltaban 10, también hay un primer 10. Ya pasás al jugador sin tocar dos veces la pelota. Y como este hay 10 más. Acá en la barrera, pusieron como a 10. En este, y solo un solo partido, la mitad de 10. Fue el video, ¿no? Y en esta fue el defensor. Este es el video que hacen justamente para anunciar que vuelve el 10, ¿no? Es lo que entiendo. Podríamos seguir 10 horas más así. La cocina es volver. Si hay 10 para rato. Hoy la pelota más que nunca el 10. Porque el 10 del 10, vuelve el 10. No puede ser, hoy es 10 del 10. Tremendo. Que es justo, ¿no? Ay, qué lindo. Todo el estadio de pie para aplaudir esta obra maestra. Bueno, a mí me pone feliz. Yo sé que a ustedes le ponen feliz porque vuelve su capitán y el número uno, ¿no? Pero también como venezolana sé que hay muchos que están recontraemocionados de asistir a la cancha para ver a Messi también. Obviamente está el apoyo a la selección Minutito, pero mucha gente va porque simplemente el hecho de ver a Messi. O sea, que Messi está en Venezuela, no sé, para uno es algo importante. Cancha llena, ¿no? Si vos. 100%, pero no cabe un alma. Y mira, acá estaban comentando en el chat que la selección argentina estaba en Estados Unidos, estaba en Miami. Entonces justamente por eso la vuelta que tienen que dar. Pero porque no hay, bueno, por lo del huracán, imagino, en primera instancia. Y después también por el tema de los vuelos, que básicamente en Venezuela no tiene relación con él. Estoy informado, estoy muy informado. Te felicito, turco. Bueno, pero mi temita, porque también como nuestro amigo Maduro no tiene relación con nadie, básicamente, hay que dar un vueltón para poder llegar a mi país. Hoy quién viene, hoy viene alguien. De invitado, sí, hoy tenemos un invitado. No tengo la guía, chicos. ¿Cómo no? ¿Quién? Dariorsi. 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 ¿Sabes que yo jugué con un compañero que se llamaba Orsi? No sé si es ese, no es jugador, porque este es, sabe quién es, ¿no? Es actor, me parece, puede ser. Comediante, sí. Comediante, así que bueno, vamos a ver. Ah, son familia, tú dices. Todos llegan tarde, nos dejaron solos. Ah, no turco, pero no te preocupes, Nazareno. A ver, vamos al video de Nazareno, por favor. Te mando un video. No, soy mentirosa. Por ahí es capaz de inventar un video. Pero ya va, Nazareno mandó un video que no mandó un video, que mande su presencia, lo que tiene que hacer. Mandar su llegada a este lugar. Hácete cargo, Nazareno, dale, que te estamos esperando. Bueno, mientras llega el video, recordarles que estamos leyendo los comentarios. Fueron a Barranquilla y de ahí a Maturín. Claro, complicada la vuelta que hay que dar para llegar. Pero fue por el huracán, ¿eh? No fue por otra cosa. Vos pusiste lo de Venezuela, todo, pero no, no. Turco, no se puede. ¿Cómo te explico que no hay un vuelo directo de Estados Unidos a Venezuela? No existe. No, bueno, Estados Unidos, pero si venía a Argentina, nada. Y de ningún lado, tampoco, ¿no? De Argentina no hay vuelo directo. No puedes viajar a ningún lado. ¿Te tiran paracaídas? Tienes que cruzar la frontera para Colombia. Es la única manera de viajar ahorita. ¿Y después cómo vas? ¿En México? Y de Colombia baja donde sea que vayas en el mundo. No puedes ir. Antes las escalas se hacían por Panamá, por Perú o por Dominicana. Hoy día eso lo cerraron después de las elecciones del tema de Maduro. Todo eso, no hay manera de salir de Venezuela. Tienes que cruzar la frontera para Colombia. Es la única forma de viajar. Así que sí. No sabía. ¿Qué tenemos? ¿El video de NASA? ¿Qué pasa? A ver, mostrámelo. ¿Qué pasa? No. ¿Y dónde está? Pero no tengo la ubicación. Ahora, escuchá, tienes las luces del tablero más prendidas que parece un boliche. Para mí se quedó. Para mí se quedó. Tú dices que quedó. Y no sé, ¿viste las luces que tiene en el tablero? Todo. Tiene el motor, tiene que hacerle cambio de aceite, un montón de cosas que tiene que hacerle al auto. Yo lo que sé es que venga, por favor, no me importa que venga al programa, pero que venga, me ayude a cambiar la goma. Pero estoy segura, Turca, que aquí alguien te va a ayudar a hacer el tema del cambio de la goma. No hay una gomería, nada, porque voy con la goma así, chao. Si no se rompió, la banco. Si se rompió, le doy. Dándole al ring, digamos. Al ring. Eso lo llamamos de manera diferente. ¿Cómo le dicen ustedes? A la goma le decimos el caucho y a lo que está dentro, el ring. ¿Cómo le dicen? La llanta. Ni idea. Y cuando... El cosito plateado que va dentro del caucho. Sí, y cuando levantás el auto, ¿qué es? El gato. El gato. El gato. Ustedes decimos gato, el crique. Ah, no sabía el crique. Y que tenés que aprender. Todo tiene un nombre diferente. Tú aprendiste un montón de palabras venezolanas. ¿Te acuerdas? Ni una. Macundales, ¿te acuerdas? ¿Qué era macundales? Te pregunté ahí afuera. ¿Qué era macundales? Los macundales son las cositas, los corotos, el coso. ¿Los corotos? Tampoco sé. ¿Tampoco sabes lo que son los corotos? Los cositos, las pertenencias, las cosas varias que hay en la casa. Bueno, la alegoría sería. Puede ser. Todo regalito, así cosas lindas para de adorno, así. ¿Más o menos? No, no de adorno. Por ejemplo, agarra tus corotos. Entonces agarras el mate, el agua, el micrófono, todo lo que cargas encima. Nosotros le decimos cosas, agarra esas cosas. Sí, agarra tus cosas y agarrar los corotos. Y lo mismo que los macundales. Qué bueno. Sí, bueno. Palabras diferentes que decimos. Pero bueno, Turco, hoy te tengo bastantes noticias. A ver. Como por ejemplo que se retira Nadal del tenis. No sé si llegaste a ver la información. Sabía que se retiraba. Sí. Hizo todo, igual ya está. Se va, chapó. Totalmente merecido esta retirada. Dicen que es el final de una era. ¿Qué edad tiene? Tiene 38 años. No, Nadal. Así que bueno. Me parecía menos a mí. 92 títulos ganó en su historia. ¿Cuántos? 92 títulos. Es tremendo. Lo que pasa es que, no sé, el tenista. Porque el tenista es muy solitario, ¿viste? Claro. Siempre está ahí en la cancha, se la pasa viajando. Yo creo que no tiene un lugar fijo. Pero... O a ver... Varias, varias lesiones. ¿A ti no te pasó eso? Yo no. Yo te dije, retiro bueno. Digo, hice un montón en el fútbol. Tengo mucho para perder y poco para ganar. Porque todo lo que hice ya a esta edad, a los 37, 38 años, cuando vejé, dije, no creo que pueda ser más. Y la gente se acuerda de lo último. Siempre se acuerda de lo último. Y el retiro es traumático, ¿no? Porque más ellos, que se la pasan viajando, por ahí ya después la rutina, ahí es donde tenés que trabajar. Creo que, como todo, y más ahora que de estar preparado psicológicamente. Entonces, en nuestra época no pasaba eso. Pero bueno, lo mío fue también. Tomé la decisión. Yo debuté. Pero estabas en un buen momento deportivo, digamos. Sí, sí, ascendimos con Independiente de Rivadavia, de Mendoza, al Nacional B. Jugué al Nacional B tres, cuatro partidos y me retiré porque dije, ya está. Ya cumplí, ya dejo una buena imagen. Y entonces no me costó. Después empezó a costar al año. Cuando, viste, ya, porque por ese año descansabas, viajabas, vas a venir. Pero después la rutina no es fácil. Bueno, pero viste que dicen que hay que saber retirarse de todo en la vida, ¿no? Incluidos los trabajos. Y para ustedes los deportistas supongo que es recontradifícil porque la carrera del deportista es mucho más corta. Y aparte te retiras joven. Por eso. Con 38 años cuando la gente apenas está empezando a hacer dinero en cualquier otro rubro, digamos. Y vos decís, ¿qué hago ahora? Porque la vida fue el deporte, viajás, concentrás. Entonces, no es fácil. Por eso... Digamos que no tienes otra forma de vida. O no conoces otra cosa que hacer. ¿Puede ser? No, salvo, bueno, viste, los jugadores por ahí se meten de técnico, como me pasó a mí. Otros de representante y otros no, no. Están con la familia y, bueno, se la bancan, a veces le pega mal, a veces bien. Por eso la inclusión en los equipos de primera y creo que también Nacional B de psicólogos es muy importante, ¿no? Para todo, para cuando está en un bajo rendimiento, como cuando se retira y también para la vida diaria, ¿no? Que es bueno. Estuviste como muchos años, muchos años como técnico. Sí, tuve siete años. Estuve, debuté como técnico. ¿Cuánto había pasado desde que te retiraste de jugar a técnico? Tres años, tres años. Ok, después de técnico, siete años. Siete años. Estuve más, más, porque estuve en Venado Tuerto, en el club de fútbol que tengo yo allá, que es Juventud, perdón. Estuve 14 años, pero después estuve en taller de medio escalada, estuve en el CADU, en Defensa Unida de Zárate, así que... ¿Y por qué decidiste también retirarte de la carrera de técnico? No, después pasó el problemita mío de la edición y ya no podía, no era lo mismo y bueno, y perdés el tren porque los técnicos que son más o menos de mi camada ya están bien firmes en el fútbol y, viste, me quedan 10, 15 años más y a mí meterme ahí ya es más difícil, no estás en la rueda. Y aparte, bueno, yo que estoy con el programa de streaming, estoy acá, hago cosas, entonces ya está, el técnico ya fue. Ok, bueno, pero está bien, haces cosas que te divierten, que te mantienen activo y es lo lindo de la vida, que lo disfruten. Lo bueno es eso, estar tranquilo y disfrutar, yo lo disfruto. Pero también la carrera es tan más corta, digamos que es como que valiera por si fueron mil años más. Así que bueno, Nazareno Casero nos va a contar qué opinas al respecto, qué le pasó al carro. De Horto, ya sabemos cómo venís temprano. Salúdanos con cariño, hola, buenas tardes. Primero vengo a pedirle disculpas a nuestros queridos. A nosotros, a nosotros dos, que teníamos un kilómbobar, para empezar, dale, nene. ¿Cómo andas, Turco? Bien, mi amor. Bien. Escuchame, mirá que... Mirá lo que te traje, nena, ¿sabiste? Ay, marico, que esta es mi bandera, vamos Venezuela, vamos la Vinotinto, vamos, vamos, marico. No, no te pongas contento. Maduro mamagüeo. ¿Sí? ¿Perdón? Eh, pinche, la goma. Sí, te vi, la derecha, atrás, me... Cuatro kilómetros, ¿la habrán roto decís vos? Y puede ser. ¿Sí? ¿La arreglamos? Ahora salimos y la cambiamos. No, por favor. ¿No sabés cambiar? No, no sé si tengo el dato ahí, no sé nada, ayudame. Yo quería que vengas, no, pero... Yo vengo, pará, salimos de acá y hacemos un vivo en tu Instagram y en el mío, cambiando la... La goma del auto de Mari. Llamamos a Gizzy también, que se viene a buscarme y todo. No, con eso, lo que quiera. Continuamos en vivo con Digo, hacemos un poco de todo. Lo que quiera, lo que... Perdón, antes de recibir al invitado, me gustaría preguntarle a usted para no involucrar los invitados con temas externos. ¿Qué pasó hoy en Buenos Aires? Había quilombo en la... Es feriado mañana. Ah, pero es que... Sí, ustedes hacen esas cositas. Ah, por eso, a mí me agarró el bono y me mató. No, no sabés lo que fue. Claro, por eso era un viernes cuando se van todos, claro. Y perdón que les diga una cosa, el feriado no es mañana, el feriado es el sábado. No, no, mañana es 11. Pero son terribles, el feriado el sábado lo pasan para el viernes. Eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Nosotros hacemos puente. Esas cositas no se hacen. El güey me tira, me dice, 40 minutos, listo, 35 minutos, dale, listo, 40, dale, listo. Y de golpe me decían a la 20, ya estaba... Ah, la gente se está yendo para la costa y todo lo otro. Pará, pará, acá en Nazareno no se puede averiguar, pero no estabas muy apurado, hijo de puta, venías caminando. Yo tarde vengo corriendo, mirá cómo venías caminando. Te hicieron un zoom in tremendo, Turco, para que enseñes el teléfono a la cámara. Pero ¿quién me grabó? Mirá, mirá, venís caminando, cara dura. Pero enséñalo a la cámara, no veo nada. Me duele todas las piernas, si entran los ruidos. Mirá, 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 venís caminando. Pero ¿de dónde? Mirá, mirá, no estabas muy apurado. Y si yo te iba hasta el orto. Me lo hasta el culo ya estoy, ¿qué voy a hacer? Ven, ¿qué querés? Venga, transpirando, pará, pará, pará. Tomate, ¿tomaste una agüita? Ahora me tomo, bueno. Un matecito, un fruti. La leche esa que tomás vos de mierda. Fruti de los campeones. ¿Le podemos dar la bienvenida? Tenemos hoy aquí a Venezuela y Argentina. Esto es un éxito, tenemos aquí los dos, ¿vieron? Para que se hagan compañía. Acá escucho, ¿cómo, cómo? A ver. Mirá ya. ¿Pero qué tiene? ¿Quién grabó a Nazareno? ¿Qué se está delincuente? ¿Llegando a DirecTV? Ahí, ahí, está caminando ahí. Me duelen todas las piernas, estoy entrenando y sí. A ver, a ver, ponme el video otra vez, por favor. ¿Quién grabó esta joya? Entre dos, tres minutos más. El dron ahí, las cámaras de acá. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Cámaras satelitales. Ya sabía, no me tenés que andar diciendo que soy un burro. Son los drones de DirecTV. Son ladrones. Son carísimos. Vos sos ladrón. Parecen ovni, no. Vos sos un ladrón turco. ¿Venía el dron? Vamos a llamar al invitado, porque está ahí parado. No, porque había que sacar los trapitos al aire antes, para no pasar pena con la visita. No, porque ya se participaron. Ah, vamos a ver qué trapitos trae nuestro invitado, Darío Orsi. Orsi, bienvenido a Hostel. Este es tu Hostel de confianza, Darío. ¿Cómo anda, señor? ¿Sin tráfico? La bronca que te da que alguien esté bárbaro cuando venís a las putas. A mí me encanta. Yo mientras no me digan a mi bebé, pero como el turco, vengo así, me está contando las costillas, mirá cómo venía caminando. Un asco, porque encima venía despacio. El tránsito saca lo peor de cada uno. Sí, sí. Está bombo, ya sé, le digo, gracias. ¿De dónde venís? De Ortúzar, de mi casa. Bueno, yo bien. Sí, está bueno porque de última ya agarraste ahí que agarras Holmer, alguna de esas salís. Una de esas, sí, salís ahí al dot y ya arrancás para acá. Yo vivo en Villacrespo, entonces desde el momento en el que salgo de mi casa es salida de la ciudad ya, ¿viste? No, yo renunciaría. Bueno. Yo vine de Barracas hoy. El peor dando consejo en vivo. Yo me... Qué buen consejo, gracias. Yo vine de Barracas, agarré lo de Julio y cuando vi a Lugones y, pinche, me quiero matar. ¿De dónde fue? ¿De Aroparque hasta acá? Vos decís que la rompí la goma y eso tengo un miedo. Me cae en la trompada en casa, mi señora. Sí, por la... Yo, mirá, yo te voy a decir algo. Yo no soy referente de nada, pero yo tengo el auxilio. Lo tengo hace tres meses ya puesto y reventó. O sea... Ah, ¿no tenías de...? Es que se me reventó la oficial. Se reventó. ¿Piandó sin auxilio? ¿Y si pinche, qué hace? Ya lloro hasta que me viene un carácter. Sí, 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 te la estás jugando fuerte. Como voy a hacer yo ahora con vos. El otro día, el otro día me pasó algo tremendo, lo voy a contar muy así por arriba. Se me rompe la otra porque están medio cagadas para las cubiertas, las metes en el barro, en el coso, en la piedra. Escuchá, ¿por qué no compras cubiertas? Pero qué barro, si dicen Villa Crespo. ¿Qué calle agarrás? No, no, ando por abajo. No, es piratita. Ah, listo. El problema es que son muy caras las cubiertas, ¿vale? Son cuatro gampas cada cubierta. ¿Cuánto vale? 400 dólares cada cubierta. ¿Qué? ¿Pero dónde compraré la IBM? ¿Qué es eso? Ah, pero son muy caros, chicos. Sí, pero una para All Terrain, que ande a 180 kilómetros por hora. Todo es grande, así, qué sé yo, sí, te rompes. Yo la emisioné, el 4K, el 4K. Dale, sigue diciendo marca nomás, total tenemos que seguir, dale. El de FOC, ¿cuánto te vale? Ah, 150 lucas, sí. Pero no es caras. Yo tengo un 2014, anda con cualquier goma, te digo. El mío también es viejo, pero sí, sí, pero... No se puede decir marca, ya veo que me cagás. ¿El KK es? No, no. Pero morí. ¿Japonés? ¿Japonés? Yo también tengo el japonés, pero bueno. Yo argentino. Toyo. Sí, estoy. ¿Toyo es japonés? No, no puedo decir la marca porque no garpan. No, ya sé, pero pregunto. Larga y duradera. Pero pregunte por la nacionalidad. No, yo te lo digo, yo estaba llamando a usted, pero han salido, no estaba esperando un nuevo, no lo nombraste. Ah, entonces... Entonces, go ahead. ¿Qué te parece? 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 No, no. ¿Qué te parece? Esperá que... Mirá, justo la Providencia hizo que vos tengas problemas de micrófono. Entonces, podés decir todas las marcas que quieras, todo. Esperá, no. Decilo. Ah, claro. Decilo. Ahí saliste. No, ahí está, a ver. Ahora estoy. Ahora estás. Ahora me escuchás. Sí, así que... Decilo, Darío, decilo. No, digo nada. No digo nada. ¿Quién? Me voy, chicos. Si molesto, me dicen ustedes. No, no. Todo lo contrario. Dos micrófonos. Pero pará, nosotros no podemos vigilantear al invitado y decirle, no, mirá, no, no podés decir esto, no podés decir lo que quieran, ¿no? Así que vos, sí. Sí, ya está. Ahí está, volvimos con los problemas de micrófono. ¿Ahora se me escucha de nuevo? Creo que no. No sé. No, listo. Esto, hablo por seis. Ahí te escucha, te explico. Esto lo ponen acá. Después van a apretar el botoncito. Ah. Y ahí empezás a hablar. Perfecto. Ahí está, fijate. Es en cuotas. Es en cuotas, perfecto. Perfecto, no pasa nada. Sí. Bueno, Dari, cuéntanos, ¿cómo está todo? Muy bien. Te hemos visto muy activo en las redes, con el trabajo, con todo lo que, bueno. Bueno, recién escuchaba, vos puteabas porque el tráfico y la gente va a la costa. Yo, una de las funciones de este fin de semana es en Mar del Plata, así que un poco contento de que se estén yendo todos a Mar del Plata estoy. Mirá, no quiero ser malagüero, pero están yendo todos para el norte. No, me digá. Bueno, en Tandil, ¿para dónde queda? Para el sur también. Estoy hasta las manos. Pero no, sí, 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 queda tranquilo. Lo que yo vi era gente trasladándose hacia el norte. No quiere decir que para el sur. No, van a ir, van a ir. ¿No están yendo al norte para agarrar las cosas para ir a Mar del Plata? O por ahí les gusta mucho viajar. Entonces salen a Zárate, agarran así. Porque hay una, volviendo de, cuando volvés, por la creo que la 14, cuando volvés tipo entre ríos, todo eso, hay una ruta que dice Mar del Plata para la derecha. 800 kilómetros. Entonces, ¿cuál es esa? Las Armas, ¿qué es eso? No, Las Armas está en sur. Las Armas es cuando pasás a Ayacucho, ¿no? Creo que sí. Después de Las Armas y eso es la Ruta 2. ¿Ruta 2? Sí, Ruta 2, sí, sí, sí. Papá, mirá que Mar del Plata 50 kilómetros. No, maestro, no, por favor. Lo único que sé, lo único que sé todo. Pero bueno, no, hay ruta para todos lados. Después se empalma todo. Pero, ¿tenés show entonces en la costa? Esta semana tengo Tandil y Mar del Plata. Ahora estoy de gira, no estoy fijo en ningún lugar, así que nada. ¿Cuándo son los shows para que la gente que vaya a estar en la costa? Mirá, los últimos en... Ah, esta semana estoy el viernes en Tandil y el sábado en Mar del Plata. Dos hago esta semana, ¿bien? ¿Dónde es? ¿No sabes en qué parte? Bueno, no importa, Google it. No, no, te meten en tu... Rock de Mar del Plata, creo, y Salón Danés en Tandil. Y aparte se meten... No le detienes el teléfono. Le digo, no, I can't speak. Y corto. Dicen que Jagger es piedra. Es intenso, él me llama todo el tiempo. Escuchame, ¿qué es lo que te inspira a vos para tus shows? ¿Cada cuánto escribís un show? ¿Estás todo el tiempo cambiando? Y ahora este tiene un año... Yo creo que uno o dos años es un buen número para un show. Yo creo que trabajando mucho lleva seis meses que el show se asiente. Siempre cuando estreno va... Voy a decir todo, pero yo por lo menos... Estrenás un show y decís, esto no, no, no funciona, no funciona. Y pasan seis meses y esto es increíble. Y pasa con todos los shows. Y llega un tiempo, después de uno, dos o tres años, te diría, como que ya sentís viejo el material. Ya sos otra persona, querés hablar de otra cosa, no sé. Inventos. Y vos decís, qué miedo de irme a vivir solo. Van tres años viviendo solo, ya no tenés miedo. Entonces hablás de otra cosa. Listo. Tenés gente que ve tus shows, o sea, que ya vio todos los shows y que por ahí... Sí, les mando perdón, les pido perdón. Y te marcan... Y te marcan... Si siguen comprando la entrada, pues está todo bien. Claro, claro. Eso sí. Pero te marcan, tipo, te dicen, sí, en qué estaba... Y te tiran la letra de afuera, o no se lo tienen a ese... No, 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 no. Si hay gente que va a muchos shows y me encanta, y decís, che, te viene este, te voy a ir a volver cuando vengas con uno nuevo. Me encanta. También hay mucha gente que repite, porque si bien el show es el mismo, hay mucho improvisado. Claro, sí, sí, yo escribo el guión, pero siempre en las funciones pasan cosas. Claro, después te enganchás con la gente y por ahí lo que dice la gente, le haces algo ahí. Claro, yo este... Bueno, falleció mi abuela y hablo de lo que falleció mi abuela, de lo que me pasó, que yo estaba lejos. Y te engancha alguno con la abuela. Sí, y alguien me empieza a encontrar algo de su abuela y a veces de repente estamos diez minutos improvisando. Y hablando con el de público. Sí. Está bueno eso, porque participa y le gusta a la gente. ¿Cuánto tenés de material en cuanto a tiempo? ¿Cuánto material tenés? En el show, una hora, una hora y cuarto. Y después siempre se estira un poquito más. Yo trato igual de que dure una hora y cuarto siempre el show, una hora y diecisiete. Entonces, si se estiró mucho con alguna cosa, recorto a otra. No quiero que se agoten. ¿Existe un tema general, digamos, que haga reír al argentino común? Por ejemplo, muchos shows de comedia de todos los venezolanos que he ido y que me encantan, como que, digamos, se rigen por una línea. ¿Tú sientes que aquí pasa eso o hay para acá estilo? Somos muy variados para mí los argentinos, no. Es verdad que hay cosas más universales, hablar de sexo, de pareja, de familia, de fútbol, no sé, de amigos, suele ser un poco más universal. Pero después es cada uno, porque después es cómo hablás de eso. No es lo mismo cómo hablaría yo, vos, vos, vos. Digo, es como... Sí, sí. ¿Qué te hace reír a vos? ¿Viste que es una pregunta difícil? Yo siempre se lo pregunto... El humor negro a veces me hace reír, no lo comparto, pero... O sea, no lo comparto en redes. Eso es decir, no le ponés compartir y respostearte. Sí, no, no, pero me hace reír, ¿entendés? ¿Esa es tu señora? Esa es mi señora. ¿Pon? No, no. ¿Algún comentario? No, no, vos trabajás con ella. Sí, sí, sí. Ah, no, no, eso. ¿Cómo es trabajar con tu señora? Nada más lindo. O sea, en realidad trabajamos por separado, pero bueno, grabamos mucho contenido juntos. Estuvimos viviendo afuera mucho tiempo y viajando mucho, entonces grabamos también muchos, porque no hay otra persona que hable español al lado. Ella es astróloga, es actriz, acaba de sacar un libro. ¿Es argentina? Sí, es argentina. ¿Un libro de qué sacó? De astrología. Ah. ¿Y vos sabés algo de astrología? No, pero si ella me pregunta, digo que sí, digo, es tremendo. No, pero bueno, quiero seguir estando en pareja, entonces. No, pero mirá, no, no es por eso, pero es muy lindo. A mí me gusta, sé que soy un burro, no puedo estudiar, pero bueno. Hacete la carta natal con mi señora. Pero yo cobro una comisión porque te la acabo de vender yo. Muy bien. O sea, pero ya te pagaron para venir acá, querés cobrarme ahora una carta natal. Y bueno, está difícil, está difícil. El auto japonés consume mucho, mucha gana. No, el japonés se no consume. No, miento. Ahora que dices, bueno, pues un trattore, tenés una, tenés un cambio. No, yo tengo el más barato. Mira, ahora que estaban hablando de trabajar con la señora, viste que un video muy viral que se hizo de Javier Bardem, donde le preguntan que qué se siente ser el único hombre en el mundo que disfruta trabajar con su mujer y él lo manda para, tú sabes dónde, ¿no? Bien hecho. Le responde como que la pregunta es un mal gusto impresionante. Sale muy bien Bardem, te digo que si algún día Bardem no puede doblar una de sus pelis, te llamen porque... De hecho, muchas de las películas que ves dobladas de Bardem... Las hizo ella. Las hice yo, sí. Epa, serie Sasa que estaba Bardem ahorita, la de Monsters, que está en Netflix, donde hablan del caso de dos hermanos que mataron a sus padres, 100% recomendada en Netflix. Monsters. Bueno, ¿qué le dirías, no, a una persona que te dijera eso, quizás? No, que se vaya a lavar el cojete. Sí, puede ser una buena parte. No, es una estupidez, la verdad. Es como, a mí me encanta trabajar con mi pareja porque la amo y aparte me encanta compartir con ellas, tío, no lo sería mi pareja. Y es muy profesional y es muy buena, entonces cuando hay que crear contenido, es actriz. Entonces resuelve rápido, ya entiende. Yo a veces no sé explicar también, me pongo a hacer un video con vos, te digo, pero ella ya entendió lo que yo quiero, digo, por decir algo, ¿entendés? Sí, sí, sí. A veces es un actor. Yo vengo del conservatorio, todos mis amigos, tengo muchos amigos actores y actores de teatro y a veces es tan difícil hacer un contenido en Instagram, vos venís, decí hola, no sienta, no respire, no piense, decí hola. Sí, sí, es verdad. Yo necesito que al segundo uno se escuche hola. Y mi pareja ya lo tiene clarísimo, vamos, yo hace 15 años, 10 que hago video en redes. ¿Y con ellas estás hace cuánto? 10 años. ¿Tienen 10 años juntos? Tengo más 10 años juntos. Una conexión que se miran y ya se entienden lo que están pensando. Sí. Mirá, te voy a hacer un contenido, una publicidad, vos tenés que hacer un contenido por actores, mirá, ¿eh? Un actor. Ya, y esa cuando yo... Sí. ¿Probaste? Sí, sí. ¿Probaste las frutas Totora? La mejor fruta. Vale, necesito que tenga dinámica, no te das cuenta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No me entra en una story, ¿viste? Yo quería decir, ¿probaste el chiquito? Ahora, probá. Frutas Totora, muy buena. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Nasa? ¿Cuál es nuestro performance? Mirá, algo como un boludo. Hay que ser rápido, hay que ser rápido. La gente necesita que le llenes el espacio, el tiempo. Estamos en la era de la dopamina, rápido, rápido. ¿Pero cuál es mi performance? No, eso no lo sé, yo no te conozco tampoco tanto, pero vos hablas rápido, tenés un acento que es lindo, que suena diferente, sos linda, ya está, ya tenés ahí un gancho. Lo único que tenés que hacer es meterle ritmo a tu acting. Sí, porque vos tenés que, exacto como dijo él, no tenés que sentir, no tenés que, acá están boludeando. No, aquí están haciendo mate, 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 y ni un mate le han llevado. Pará, pará, le dije que eres mate, me dice, me dio dos y lo agarró por compromiso, yo le di la mente. Sí, viste todo, viste todo. ¿Lo habito? Y después dijo. No, tomo mate, pero no suelo compartir el mate. Sí, casi, casi. ¿De siempre o post 2020, pandemia, todo eso? Desde que mi señora me dijo, no compartas más el mate que es un asco. ¿Vos te reís? Y yo le dije, a mí no me da asco, bueno, no compartas más. Y le dije que sí, listo. Yo tengo, viste, el amigo mío Monchi, que salimos a ver jugadores para Racing. ¿El que vino acá? No, no, no vino. ¿Sabes qué me dice? El otro. No tomo mate con nadie. Y de que, de la pandemia fue eso, de que no tomo mate, no, tuvo más un resfrío, dice no, 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 nada. Bueno, es que sí. Yo tomo mate con todo, yo tengo todo. No, a mí me gusta. Yo nací en la villa y estoy inmunizado. Pero es social, viste. Uno puede dejar la villa, pero la villa no lo deja uno. No, nunca. Nunca. Yo tampoco la dejo. Vos sabés que yo no soy de tomar mate. Tomo mate si me ofrecen uno, pero en mi puta vida agarré y dije, no, bueno, voy a agarrar un termo y me voy caminando. Te pasa eso, viste afuera, te pasa de encontrarte uno argentino. Un par de veces viviendo en Madrid salí a pasear con el termo y decía, yo en mi puta vida, y este todo es en Ortuzar, pero quiero que me vean acá estos gallegos y que vean tomándome mate. Pero era para pose totalmente. Sentís que hay algo de eso. Es muy incómodo llevar el termo porque después no te entra a ningún lado, es incómodo. Es pesado encima, chico. Está en la marijita esa, el termo, la yersa, el mate. Pero parece un carrion, ¿no? Es un carrion. Ruta, ahora me voy de gira, Ruta tomando mate, charlando, es lindo. ¿Y dónde viviste afuera? Viví, o sea, vivir, vivir, ponerle en Madrid, pero estuve medio viajando por todos lados. Metimos mucha cantidad de países. ¿Cuánto tiempo, Madrid? Tres años. No, sí, tres años, ponerle viajando y volviendo a Madrid. Dos, tres meses en Madrid, tres meses, cuatro afuera. ¿Y dedicándote de lleno a contenido? Sí, emprestando a redes, trabajando como actor los dos. Bueno, yo dirijo, entonces, en microteatro en España monté cuatro obras, pero también para ahí me iba, terminaba de montarla y me iba, como no tenía que actuar yo. Claro, claro. ¿De humor general o para argentinos? Qué rara la pregunta, pero no, de humor. O sea, había algunas que eran todos el elenco español, otros que tuve un elenco que era casi todo argentino, había un chico español nomás. Yo te digo, porque yo lo comparo, por ejemplo, con nosotros, viste, que hay venezolanos en el mundo entero y es humor, obviamente, para venezolanos. Entonces, se presentó uno aquí en Buenos Aires siempre y, viste, somos nosotros. No, para mí es genérico lo que yo hago. Es verdad que hay algunas cosas que adaptás, pero ya viviendo afuera las adaptás porque para mí el humor es universal, pero si no se entiende lo que digo. Claro, claro. Claro. Esa vaina, tío, vos decís qué quiso decir, decís, no, para. Una vez que se entiende lo que decís, podés hacer cualquier cosa. Que me pasó a hacerlo todo yo. A mí sí, yo voy a una comedia así que me hace reír eso. Yo no soy de reírme, pero, viste, hay gente que se mata, ja, 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 y parece que está inventando, está actuando. Yo no me río, ja, ja, pero nada. Yo soy igual. Fruto por dentro, viste, lo disfruto por dentro. Yo tengo cara de culo siempre. Ay, de verdad. No, yo cara de culo no, pero lo disfruto. Yo tengo cara de culo todo el tiempo, no me río nada. Yo necesito que la gente sepa que yo estoy matada de risa y le digo, cállate, mirá eso que acabas de decir, no puede ser buenísimo. Soy ese público eufónico. Ay, sos un gran público, yo soy pésimo público. Buen público para ustedes, los comediantes. Yo he estado en algunas grabaciones de comedia para tele, para otros canales y eso, viste, y a veces los cómicos decían, bueno, ahora nos vamos rotando y alguien haga de público. Y las veces que me mandaron a mí al frente, lo demás cómico decían, no, sacame este cara de tuje. Claro, obvio. Así, y te juro que a veces la estoy pasando bien, pero. Por adentro, te reís por dentro. Sí, 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 es por inbox. Bien, y Darío de chico, ¿cómo era? O sea, ¿has cambiado en el tiempo o has sido siempre, o sea, porque, viste, uno puede ser que... No, siempre quise ser actor, o sea, yo desde chiquito quería ser actor, ya sabía que iba a ir al conservatorio, hacía teatro, hacía obra, digo, muy claro, digo, por ahí muy testarudo que no cambié de opinión, pero bueno. Está bien, bueno. Pero siempre clarísimo. ¿Y con el humor también o con la actuación? Bueno, yo quería ser Hamlet, yo quería ser Romney Julieta, pero bueno, después dije el humor es por acá, lo que no quiero es laburar en una oficina, entonces empecé a contar chistes. ¿Y no podés, o no se te ocurrió nunca por ahí de adaptar una de estas obras? Bueno, mirá, en cuarentena, arrancá la cuarentena acá, nueve meses sin hacer teatro, bueno, todavía no sabíamos qué iba a hacer nueve meses, pero cuando se iba estirando, yo agarré y adapté Romney Julieta, escribí una obra que se llama Romney Julieta en cuarentena y una versión de Romney Julieta online, que sucedía que finalmente el veneno estaba vencido, o sea, arrancaba con un video, bueno, los que creyeron Romney Julieta, ellos mueren, perdón, spoiler. Arrancaba con que sobreviven, el cuchillo no se les clava, el veneno estaba vencido, sobreviven, se van a vivir juntos y se deciden escapar y los agarra a la cuarentena, de hecho ponía un video de Alberto diciendo la cuarentena, entonces toda la obra sucedía viviendo juntos, que no se llevaban tan bien como uno podría esperar, y sucedían todos los espacios de la casa distinto online, y para hacerla interactiva la gente votaba cosas que pasen, por ejemplo, en una escena decían pongan una actividad, entonces la gente decía hacer burpee, entonces esa escena, mientras sucedía la escena teníamos que ponerle burpee, o en una me ponía una cucaracha y la gente iba diciendo palabras, y yo las trataba de ir metiendo, no sé, metía juegos de improv, entonces era una obra interactiva, estuvo re linda, sí. Teatro online, pues. Sí, eran dos funciones, porque ya terminó la cuarentena, bueno, se extendió 15 días más, dos viernes más, y así hicimos como 20 funciones, estuvo re lindo, y había como público online que compraba la entrada y se le mandaba el link, no me acuerdo bien cómo era la producción del link, no entiendo bien eso, pero estaba bueno, fue una linda experiencia. ¿Y disfrutaste ese tiempo de encierro también? Sabes que sí, me da culpa decirlo porque la gente la pasó muy mal, pero yo la pasé muy bien, también tengo una casa muy linda, o sea, espaciosa, no me llevo muy bien con mi pareja, y pese a que mi actividad principal, que es el teatro, yo también trabajo con las redes, entonces no me morí de hambre, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que, ¿sabes? Igual no lo voy a descubrir yo, pero ¿sabes quién perjudicó más? A la gente de 75 años para arriba. No, a los arruinó. Porque un año. No, no, pero a la gente grande que tiene 70 y pico, y un año encerrado casi, y después con el miedo por ahí, uno o dos años más, y esa gente se da cuenta que estuvo 10 años viviendo, 10 años de vida perdiendo. Yo pienso, por ejemplo, en los que tenían niñitos. Eso, te voy a decir, los niñitos, los malos, los niñitos los arruinó, porque de golpe, no, pero de golpe... Estaban acostumbrados a salir, a darle a la pelota, a encontrarse con los amigos. Viviste 4 años, tenés 5 años de edad, y de golpe pasás uno encerrado, es como, viste que... No, y aparte la mayoría de la gente siempre trata de vivir en las ciudades, en el centro, cerca de los comercios, y terminás por esa ubicación viviendo en 20 metros cuadrados. Ahí están barros los country, viste, cuando vas a vivir lejos. Claro, pero de repente, porque no estás nunca en tu casa y está todo bien, de repente estás encerrado, y por más buena relación que tengas con tu pareja o con quien sea, estar 24-7 con alguien es insoportable. Mucha gente se separó a raíz de la pandemia. Sí, sí, yo al contrario, yo me aferré más a ella. Qué lindo, qué bueno. Yo creo que también. Qué hermoso. ¿A ustedes tres les pasó eso? No, si yo estaba... Yo la verdad que... ¿Dónde estás vos? No, yo estaba... Mirá, cuando dicen, va a haber encierro, arranca un viernes 20, a partir de las 12 de la noche, dije, listo, hago el bolso, agarré, metí todas las cosas en el auto, cargué el auto, no me llevé la consola, la Play, lo sufrí, tipo, la vi irse así... ¿Y por qué no la llevaste? ¿Qué era lo principal? Era lo único que había agarrado. ¿Qué era lo principal? Pará, pará, pará. ¿Algo pasó? Uno pensaba que se iba a 20 días. Bueno, también, pero 20 días también es un montón. El que le gusta a Play, vos sos fanático, y entonces... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que mi señora me dice, ¿qué vas a jugar todo el día eso? Te acuchillo. Y hay algo de eso. Tienes razón. Tienes razón. Y vos de pollera la dejaste. Obvio. No, pero para las mujeres es matador eso, chicos. Un hombre que esté con la Play todo el día es matador. Entonces, dejo eso y me voy, y me voy para lo de mi viejo, que vive en Capilla del Señor. Sí. Entonces, sí, venga, venga, no pasa nada, no pasa nada, ahí estamos. ¿Cómo estás? No se vio nunca, Clau, pero te queremos, Clau. Entonces, me llevo todo y digo, bueno, listo, me voy a Capilla, me voy ahí, que está mi viejo. A Capilla, yo suelo irse, casi me voy en cuarentena. Está bueno, es un lindo campo. ¿Sabes qué me arrugó? El internet nunca es bueno. Sí, es verdad. ¿Eso a cuánto tiempo de Buenos Aires? Yo daba clases, mi pareja daba mil cursos, mil cosas y necesitaba sin internet. Claro, claro, claro. De Pilar son, no sé, 20 kilómetros más. Tampoco están lejos, pero sí es verdad que tenés... ¿Cómo? ¿Para dónde dijiste? Capilla del Señor. Ah, no, Capilla del Monte. No, Capilla del Monte es corto. Capilla del Señor, yo dije nada, me retiro. Cuando agarrás la ruta 8, después agarrás la 6 y ahí está. Capilla del Señor es otra cosa. Bueno, y me fui ahí, entonces dije, bueno, esto va a ser 15, 20 días, un mes con toda la furia. ¿Por qué te fuiste ahí? Y porque si no, yo no sabía a lo que nos enfrentábamos. Entonces de golpe digo... ¿Ahí tenés el campo? Ahí tenés, ahí vive mi vida. Había miedo en esa época igual. Porque vos decías, en la ciudad es más peligroso, pero si te agarran la ciudad tenés más cosas como para curarte, hay más hospitales, más... Pero también de golpe estás encerrado en un departamentito. No, eso te mata. Está bien, tenés un departamento más grande, más chico, todo, pero... El tema es que nunca sabíamos que iban a ser tantos meses. Claro, pero el día cero era como que, ah, 15 días, una gripe, normal, volvemos. Fue la más larga del mundo, la Argentina. Yo me acuerdo que... ¿Ah, sí? Sí. Yo por el merendero, yo por el merendero era un amigo. Lo buscamos, pero creo que sí. Filipinas, Indonesia, Singapur. No, no, estuvimos picando. ¿Vos decís que estuvieron más? Sí, sí, Japón. ¿Más tiempo cerrado? Sí, mucho más. Vamos a buscar. Ok, mientras Turco nos ibas a contar. Yo tenía, ponerle el auto, yo no aguantaba más, me quería ir y como tengo un merendero, ahí con un amigo, entonces tenía el permiso ese. Y lo utilizaba para el merendero y ahí salía todo. Igual, se lo quería, era la muerte, parecía, viste, de los muertos vivos, no había nadie en la calle. Sí, llegó un momento que había mucha gente porque hacían todos alzando una manganeta. ¿Tenías razón? Dice, algunos argentinos le dicen en broma la cuarentena, la cuareterna. Y con motivo, el aislamiento social preventivo y obligatorio decretado hace cinco meses por el gobierno de Alberto Fernández se ha convertido en la cuarentena sin interrupciones más larga del mundo. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que en un momento acá dijeron, no, después cuando cabrió me fui de viaje, ponerle me fui indonesia y no se podía entrar todavía, indonesia estaba cerradísimo. Yo tuve que viajar en un momento y si me sacaba un pasaje desde Argentina a Estados Unidos, aparte de que era el triple de caro, te decían, no, solamente entran y salen 200 personas por día. Bueno, dale, me tomé un remis hasta Paraguay, crucé, esto es todo real, crucé y me tomé un avión desde Paraguay que lo pagué dos mangos y en tres salí cuando quise, ningún problema. Claro, era aquí que estaba toda la restricción. Y acá nos pusieron, nos hicieron lo que quisieron, está bien. Pero eso me pasó también, como que de golpe dije, y en un momento estuve un mes en Capilla del Señor, ya tenía lo huevo así, dije, yo me quiero ir a la ciudad porque quiero ver. ¿Y cómo hiciste? Dije que tenía que cuidar a un anciano, hice una especie de manganeta, así se puede, se escribía así. Sí, en un momento todos hacían la manganeta y ya estaba. Nadie me pidió nada, me dijeron, ¿qué hace? No, vengo a entrar en el coso, a ver, listo, seguí, me dijeron, como, tenía un papel que podía decir que soy el payaso. Después ya se podía caminar, correr, era como que yo salía a caminar, me acuerdo, una época salía a caminar mucho. Depende de cómo terminaba tu documento. Pero me parece que en la ciudad en un momento ya era como cualquier DNI. Ya, pero te acordás que había horario, y después podía sacar el perro, y estaba toda la gente con los perros afuera, ¿te acordás? Claro, con las cosas del perro. Se tiraban perros para salir. Lo que habrán comprado perro o agarrado perro de la calle, ¿no? Gracias. Hubo una señora que estaba tomando sol y fue a la policía a buscarle, la señora decía, chupamos huevos, le decía. Estuvo bien, porque en un momento fue como, viste, loco, dale. Sí, estamos hablando. Es que si vivís en un monoambiente te... No sabés qué es peor. Claro, no sabés qué es peor. Y da para sacar chistes, hacer comedia, reírse de lo que pasó en pandemia. Bueno, se suele decir que tragedia más tiempo es comedia. Si se está muriendo tu familia por COVID y yo te hago un chiste, probablemente no te cause gracia, pero hoy por hoy sí podemos hacer un chiste o con la cuarentena o con que fue muy larga. Tragedia más tiempo comedia, me gusta eso. Siempre. Pero y en el momento, no. Depende para quién. O sea, te repito, si a vos se te pasa una desgracia y yo te hago un chiste con eso, en el momento no te va a causar gracia. Pero por ahí alguien que no te conoce y no tiene cariño por vos, sí, se ríe, se murió ella, ¿entendés lo que digo? Porque no lo vive como una tragedia. Obvio. Sí, sí, además es como, puede ser un chiste como una tragedia si no hay nadie involucrado directamente. Sí, o si ha pasado un tiempo que te permite sanar, digamos. Claro. Lo que pasa es que si lo hacés ahí, bueno, en el teatro, ¿no? Sí. Por ahí hay uno que le pasó, tú o alguien que se murió en la pandemia o algo, y por ahí, ¿viste? Yo me quisiera morir. Sí, el teatro es un lugar más fácil en términos de que la gente me viene a ver, entiende que es comedia. Ya hay un montón de cosas que pasó independientemente. Que ya sabe a lo que viene. O sea, no es que se lo encuentran de casualidad. Claro, yo te digo un comentario acá, que hay un montón de gente mirando fuera de contexto y por ahí queda, ¿viste? Claro. Por eso digo, habría que ver con que haces un chiste. Y cuando lo haces, el momento que lo haces. Sí, y también porque es importante el interlocutor, porque digo, el chiste se completa con el interlocutor. Entonces yo hago un chiste, no sé, racista entre mis amigos, que somos todos, digo, nadie es racista. Entonces estoy exagerando algo y digo, está claro mi punto de vista. Ahora, por ahí lo hago acá, dice, che, para este pibe es racista. No, en realidad es todo lo contrario, pero como no te lo expliqué, está bien que pienses eso, digamos. Obvio, obvio, obvio. Perdón, yo le quiero hacer una pregunta al Turco. Turco, ¿qué buscás en un seguro? ¿Tranquilidad, respaldo y confianza? En Experta, tenemos el seguro que necesitas. Consultá hoy con tu productor asesor de seguros o ingresá en www.experta.com.ar y contratá un seguro a tu medida. Con Experta Seguros está siempre un paso adelante. Gracias, Turco, por acompañarme. Bien, ¿te gustan los chimentos? ¿Sos de ver algo así? Mirá, ahora que estoy haciendo stream en vivo con Janina, que es como la uno de los chimentos. ¿Tú estás con Janina? Sí, tengo que estar un poquito, pero la verdad estoy muy afuera de todo. Está bueno también igual tu mirada, que seas un poco afuera. No entiendo nada. Claro, eso. Yo soy muy malo remando una noticia porque, viste, como que me digo, ¿sabés quién se acostó con quién? Y lo normal ahí sería, ¿qué? Pará. Y yo diría, no sé. No importa, claro. Pero está bien, no te importa. Está bien, sí, bueno, pero... No, pero... Hay que saber remar. Esta noticia me importa porque Michelle es jugador. Ah, mi pareja ya me contó. La mujer es amiga de mi señora, que se habla, ha hablado y bueno. Ah, Eva. Me enteré por mi pareja ayer, llegué y Sol estaba llorando por esta noticia. ¿Llorando? No creo más en el amor. Le digo, yo te amo, estoy acá, no me importa. Se dejó llevar, digamos. Se dejó llevar. Bueno, lo que... ¿Qué pasó? Bueno, lo que... Chicos, si tú estás con Janina, sabrás la perfección porque además es una de las grandes que impulsó todo este quilombo y que, digamos, el mundo se enterara que hay una separación entre Martín de Michelli y Evangelina Anderson. Ella sacó la noticia dando como oficial que estaban separados. ¿Qué ocurre? Después Eva publicó una historia, digamos, con ellos dos agarrados de la mano y dice nunca salgo a desmentir pavadas, pero, digamos, ya que mi hijo está en Argentina, en esta oportunidad me parece preciso hacerlo. Ahí está la fotografía de los dos con el anuncio del programa que decía separados. Se separan por una relación paralela de Martín con una azafata. Hegemónicos. No. Y lo peor es que él, según Janina, digamos, el tema de la azafata, se lo confirmaron tres fuentes diferentes que él, en efecto, tuvo una relación con una azafata. ¿Hay video, hay foto, algo? Hay confirmación de fuentes verídicas. No tengo idea. De fuentes verídicas. No tengo idea, pero ellos dos son hermosos. Son hermosos. Hasta que no haya video de foto, nada. No sé si hay video de foto turco, pero, bueno, lo que sí hay es, digamos, como 10 años de relación. Aquí está la historia de Eva. La manito, las dos manitos agarradas y explica esto. Claro, ella publica, no salgo a desmentir nunca, pero pone esta foto. ¿Y qué hizo Janina? Vio la foto y dijo, a mí me parece que esto es viejo porque sale como un tatuaje de Eva que ella había comentado que se lo había borrado en una oportunidad. Entonces dicen, no, ese tatuaje ya no lo tiene. Esta fotografía es vieja y no le creemos nada. Lo que dicen es que, en efecto, sí están separadísimos y no solo sería por el tema de las azafatas, sino varios temas más. La verdad, pero Janina, me pone la cabeza, boludo. ¿Por qué? Porque ella cuando tuvo el problema con la torre, se enojó todo, nadie está salvo de nada. Entonces, viste, está bien, vive esto. Pero es también un poco el juego, me parece, como poder entrar y salir del enojo. A mí no me cabe, pero bueno. Pero ella no fue la que le montó los cachos a Evangelina, digamos. Ella no le montó los cachos a Evangelina, ni tampoco se está burlando de que le hayan sido infiel a Evangelina. Ella solamente está informando. Está informando que de Micheli tuvo una relación interna. Pero si vos la querés pasar esa de la manito, no la pones. ¿Qué? La de la manito, con el tatuaje. Sí. Te hace la boluda y lleguís de largo. Pero no se hace la boluda con nada, Janina. No, pero ¿por qué se hizo la boluda con el problema de ella? Con la torre. ¿Crees en el amor para siempre? Como tal, así. O sea, sos idealista de eso. Sí, creo en el amor totalmente. Sí, sí. Y la monogamia. Se va a transformar. Monogamia, pareja. No, monogamia no creo. Pareja abierta, ese tipo de cosas. No que lo practiques, sino como... Sí, me parece que está bien. Lo contemplas. Sí, no, no pienso que el sexo sea necesariamente algo como que... Exclusividad. Tiene que quedar exclusividad en una pareja. Igual, para mí, el sexo en la pareja es el 70%. No, obvio. No sé si el 70%, pero sí es súper importante y... Pero es muchísimo. Pero no pienso que, digo, yo no me... No sé, si mi pareja estuviera con otra persona, digo, yo pienso estar con ella toda la vida hoy, si me preguntan. Entonces me decís, che, ¿y pensás que ella tiene que estar solo con vos toda la vida? No, no pienso eso. El tema es que esté consensuado, porque, por ejemplo, si tú esperas de ella o esperaras... Yo no espero nada. Que te fuera fiel. Digo, que haga lo que quiera siempre. Desde el día uno le he dicho, hacé siempre lo que quieras. Es que esa también, esa manera es la que uno pone, se pone en un lugar como... Si vos le decís, si estás con otro, te mato. Y lo único que estás haciendo es generando el surco para que un día de hoy vaya a atacar a nada. Perdón, y si ella llega a estar con otro y tú no querías que estuviera con otro y ella lo hizo, favor que te hace, favor que te hace. Y el asunto es si no te enterás. Yo si no me entero, no pasó. Perfecto. Yo prefiero, hay muchas cosas que prefiero no saber. Por eso hay que tener la play. Exactamente. Volviendo al punto anterior. ¿Por qué? Y te quedas jugando a la play y no pasa nada. Ahí es donde te cagan. Ahí sí. Ahí es donde te cagan con la play. Pero si te cagan igual. Porque si te no me tocan, te no me da bola y estás todo el día con los jueguitos de esos giladas. Te cagan igual. Estoy 100% de acuerdo. Yo para mí... No te gusta la PlayStation. Sí, a mí no me gusta. A mí y a un grupo de, no sé, el 100% de mis amigas. Bueno, a mí no me gusta. A mí no me gusta, pero te digo la verdad, vas a comer o estás con tu señora o tu novia. O sea, debes jugar si te gusta porque puedes ir al fútbol un rato, una hora. Pero por ahí están 6 y 7 horas ni vos la le dan. Claro, ese es el tema. Sí, cualquier obsesión está mal e ignorar a tu pareja me parece que está mal, salvo que sea el acuerdo, digamos. No existe para mí si la PlayStation está bien, la PlayStation está mal. Es como, hay que ver el contexto. Es ignorarla, sea con la Play, con el teléfono. No, qué sé yo, porque vos podés tener la PlayStation y por ahí tu pareja dice, che, quiero ir a ver una serie que a mí no me gusta, que es la historia de dos termos que se enamoran. No, no quiero ver, me voy a jugar a la Play. Es una comedia romántica de termos. Y está todo perfecto porque ella hace lo que yo quiero y yo hago lo que entendés y está todo listo. No, claro, lo que nos quejamos las mujeres es eso, que no nos den bola. Cuando uno va y le habla y te ignora porque está totalmente concentrado en la Play, que ya se llama Play, se llama Instagram, se llama WhatsApp, se llama como sea. Por eso, por eso es tener un vínculo de mierda, digamos, no en la Play. 100%. ¿Qué necesitas, mi amor? ¿Qué necesitas? Es un chiste. No, no, los chistes se cuentan en público. En casa, en casa el problema que había es que de golpe mi señora me decía, dale, boludos, podés jugar a la madrugada, pero si vos te ponés a gritar, dale, brasilero, toma, te maté, te hice dos goles. O sea, hay algo que es cierto, jugar online de golpe es una enfermedad. Sí, 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 pero si no puteás es como que el juego está por la mitad. Y falta algo. Aparte hay comunidades muy tóxicas de los videojuegos. Igual 100% de la mayoría de estos videojuegos son para hacer catarsis, ¿no? También, o sea, para matar ahí a palos a toda la gente que nos puede matar en la vida real, ¿no? Pienso yo. O sea, si hay estudios de eso. Sí, divertido, divertido. A mí me falta el aire. Cuando juego con esa agilada, con el mago ese, te agita, lo rompo todo porque soy ansioso. Jugué el de otro día y me dice, me dijo, vamos a jugar a la play. Le digo, no me gusta esa agilada. Vamos a jugar bueno. ¿Un FIFA qué? FIFA. Me dice, te doy ocho goles. Haceme ocho goles. Le dice ocho goles que no lo podía hacer sin que me marque, imagínate. Me los hace él. Bueno, ahí arrancamos. ¿Cuánto? ¿Te gozó? Me ganó dos goles. Yo la tiraba afuera, hacía tiempo. Se me iba la flecha para acá. ¿Con quién jugabas? No sé, con mi hijo, boludo. ¿A qué equipo? Yo qué sé, ¿a qué equipo? Con Independiente, por eso me llevo así de goles. ¿Te gusta el fútbol o no? Muy poco. O sea, sí, la selección, la miro, me apasiona. Creo que voy a ir a ver Argentina-Bolivia, pero... ¿No vas a la cancha? No. ¿Has ido a la cancha? He ido a la cancha. ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver River Boca cuando River volvió de la B. Eso fue uno de los más importantes que fui. Fui a la final de la Libertadores, que se canceló. No, nada. De River. De River Independiente en un momento. Y mi amigo me llevó a la cancha de River y me dijo, ¿y por qué no te vas a ver River? Le dije, sí, tenés razón. Tuve razón, tuve razón. Y me hice de River y ahora no soy de nada, no. Y, por ejemplo, si juega a la selección hoy, ¿qué juegan? ¿Tienen eliminatorias? ¿Lo miras en la casa, en la tele? Por ahí sí. Cuando estuve en España era más lindo, miraba más los partidos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque yo tengo que ver algo. Llegamos, ¿dónde vive un partido? ¿Vos no lo vas a ver? Y yo tengo que trabajar, yo soy pobre. ¿Cómo? Yo no sé, yo estoy desesperado porque yo ahora voy a cambiar la goma. Yo la voy a cambiar. Sí, pero vosotros. Turco está buscando quórum para quedarnos aquí en DirecTV a ver el juego contra Venezuela. ¿A qué vez? A las 6. A las 6. ¿Cómo van a jugar en ese horario, hermano? Me mataste. Acá se puede ver. Perdón, es que en Venezuela no se pueden hacer cosas. Fer, ¿lo podemos ver acá? Porque no se puede ver. ¿Y vos lo vas a ver acá? ¿Pero en dónde se juega? Bueno. En Venezuela, pero en Venezuela no pueden jugar partida de noche y todo porque salen los colectivos y se cagan a tiro. No, bueno, no sé si es que no se puede, pero preferible que sea de día, ¿viste? Por motivos de seguridad. ¿Por qué te lo tienen que comer todo así? Si se agarra con la manito. Pero si tú sabes cómo es Nazareno comiendo. ¿No mismo tú le dijiste que era el chavo del 8? Perdón, vamos a... ¿Qué pasó? Fer, es que no te escucho. Dime, Fer. Voy a comer, voy a comer unos frutis, frutis. Ah, voy, frutis, frutis. Patá, que voy a comer como un pajarito, boludo. Mirá, mirá. Pío, pío, pío. Sí, 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 señores. Hoy te tengo una excelente noticia para tu alimentación saludable. Si quieres ser como Nazareno y comer cosas deliciosas con los chiquitos de la casa, si estás buscando una opción rica y natural, tienes que probar frutis. Snacks crocantes. Están muy buenos. 100% de fruta, sin azúcares añadidos, sin conservantes, sin ingredientes artificiales. Sin azúcar, sin nada, mi amor. Con frutis, comer saludable es rico. Prueba en sus variedades. Es manzana roja, durazno y mix, como este que tenemos acá con la selección argentina. Ahí va este. Guárdenme un poquito de frutis. No es joda, está, el Dibu. A ver, regálame aquí, quedó. No, quedó más. Está el Dibu. Este no quiere más, está vacío. Julián Álvarez y Messi. O sea, estamos hablando de que tenemos... Número uno. Claro, claro. Gracias, turco. No es cualquier cosa. ¿Cuándo me vas a dar un mate tú? Nunca más me dijeron mate. No es que de golpe aparece en el paquete este, te aparece, no sé, el Turco García, el Pirata Sorno Más, te aparece Carucha Müller, por ejemplo, ¿no? No te estaba escuchando, ¿eh? A Carucha Müller decía, escuché Carucha, decía feo. ¿Le dieron frutis al invitado? No me han ofrecido, ¿podés creer? No, igual no quiero, no quiero. Sí, lo recontra puedo creer. A Carucha Müller decía feo y te decía muchísimas gracias. ¿Jugaste vos contra Carucha? Turco, estás haciendo una sopa de cilantro. Pará, boludo. No, dale, boludo, que vengo con ropa, es el único lugar que vengo con la ropa limpia, turco. Pará, boludo. Sí, hundó un poco ese mate, turco, no quiero juzgarte la manera en la que hiciste el mate, pero siento que lo palanganeaste un poco, ¿eh? Esto es terrible, esto es terrible. Pero bueno, si se quiere lavar los pies, puede. Bueno, tenemos... No escucho nada, Fer, no escucho nada. Sí, 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 tenemos video porque resulta que la selección argentina tiene muchos baluartes, tiene grandes jugadores, funciona muy bien como equipo, pero hay figuras que destacan y que destacan y que tal vez eran las figuras que por ahí uno menos, entre comillas, fichas les ponía. ¿Cómo es el caso de McAllister? ¿Por qué digo esto? Porque McAllister entró por la ventana, entra con la lesión de los Chelsea, ¿estoy equivocado? No. Entonces entra y de golpe muestra lo que es un crack absoluto, mediocampista con gol, con mucha llegada, que defiende. Y después entra como suplente. Y entra como suplente del Papu y después un día... Bueno, ya está ese quilombo con el Papu, que no sé bien qué pasa, y termina después McAllister entrando y para mí es uno de los jugadores más regulares que tenemos y me enloquece lo que juega ese pibe. Y aparte está jugando con la vida del Liverpool, no es que descubrí nada. Tremendo, ¿no? Ahora yo no sé cómo hizo el colo. ¿Por qué? Porque los tres juegan bien y él te pega cada patada. Y es eso, los cagaba patada a los hijos, entonces los hijos aprendieron a... Pero igual yo lo quiero en mi equipo, el colo. No, ni hablar, pero... Sí, sí. Un tres de la vieja escuela. Bien, tenemos un video porque parece ser que McAllister es ídolo de Liverpool, como ya le dijimos, y tiene hasta sus canciones, sus fans, todo. A ver, ¿podemos ver el material filmográfico? McAllister, he made his talent. Over McAllister, que bueno. Over McAllister. Es un gran nombre para cantar en inglés. It's the best we've been from the Argentine. Over McAllister. Wow. Maricard it was gold, Maricard it was gold. But he was off his head. Está en el rock, ¿no? He was off his head. Está en el rock ahí. En el rock, está en el stone. Chico, lo meten en una canción con Maradona y con Messi. Sí, pero es que es primero, campeón del mundo. Es crack y lo tienen ellos en el Liverpool, me parece que es un... Por eso lo ponen por encima, digamos. Me gusta aparte lo que ha pasado, que estos jugadores, aparece el Dibu Martínez también, como jugadores que sorprenden un día y también creo que ayudaron a llevarse un poco la presión que tenía Messi. Porque en las elecciones anteriores era tipo, Messi, dale, la tienen... Todos a Messi, todos esperando a ver que haga algo Messi. Y de golpe ahora empezó a pasar como, sí, bueno, dale. Pero se la das a McAllister y te pone un pelotazo allá o mismo él pone un bochazo o conecta. ¿Qué opinas? Podemos saber si va a estar hoy en el juego. Y Argentina, voy a decir una cosa, ¿no? Que era el temor de todos. ¿Cómo iba a ser Argentina sin Messi? Claro. Con esto no quiero ser mal intérprete, por ahí un boludo que dice y seguro que lo siente. Naturalmente. Pero pudo jugar de otra forma también. Sí, sí. Cambió el sistema, jugó de otra forma y la selección jugó bien porque me pasaba a mí, ¿eh? Yo digo, no juega Messi y no lo veo. Mirá que a él me encanta el fútbol. No, no es, no lo veo. Lo veo diferente. Le ponés otra sí. No hay mucha gente, ¿eh? Si me sale otra cosa, me voy de otro lado. Hoy quiero verlo en cualquier lado porque juega Messi. Si hoy no jugaría Messi, por ahí lo veía de vez en cuando. Y con los partidos que no estuvo Messi, la selección también jugó muy bien. Y bueno, entonces eso también porque no vamos a jugar siempre con Messi. Messi después del Mundial, si Dios quiere... Ya está grande en el sentido de que su rendimiento es otro. Va a llegar, para mí, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a decir siempre. Para mí Messi va a seguir jugando hasta el Mundial porque yo creo que hoy Messi está disfrutando dentro de la cancha lo que no disfrutó nunca. Es verdad. Porque cuando salió campeón del mundo y campeón de América todo. Sí, cuando fue a jugar al Mundial lo disfrutó un poco, ya había sacado la mochila encima, salió campeón. Pero era el Mundial. Y el Mundial, ¿cuándo lo disfrutó dentro de la cancha? Nunca. Hablaba en las eliminatorias, que está bien Argentina. Él va a disfrutar el Mundial, el Mundial como debe ser, ahora el próximo. Ojalá que sí. Vuelvo un poco a esto que hablabas vos, pareja, que viven juntos, que hacen también contenido juntos. ¿Tenés cagadas que te mandes en la pareja? Dejás siempre el toallón arriba de la cama mojada. Ese tipo de cosas que... Si tienes 10 años con la mujer, yo creo que te tienes que portar bien. Soy de hacer todo, o sea, soy de hacer muchas cosas. Yo cocino, lavo, plancho, cuelgo la ropa. No, no, soy medio... Ok. Sí, 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 soy el empleado de mi pareja. Me tiene cagando. No, eres joven. Me tiene cagando. Yo soy virginiano. Yo soy re meticuloso, pero... Vos sos un virgo, turco. Dos cosas, sí. Dos cosas les molestan a mi señora. No te rías, boludo. Cuando me saco el chino o algo... Y si te escapa el... Como en la villa, ¿no? Lo dejas en el piso. Ya sé. Ya sé, viste. Lo saco así. No. Lo saco así, pa, pa, pa. Eso puede tener más de uno, porque no se cuida. No, pero viste, lo saco así. Y después, lo que decía, ponerme en mi baño, me seco y me olvido. Y dejo la toalla moscada en la cama y lo peor que le puede pasar. Pero tu esposo no es tu empleada, mi amor. Yo tengo insomnio. No es mi empleada. ¿Alguien no tiene que recoger? Sí. Pero me olvido, después lo recojo, seguro. Está acostumbrada ella a que vos hagas lo... No, ella se acuesta y se quedó dormida, respirá fuerte y se despierta. Entonces le molesto mucho. ¿Y si se le pone tapón en el baño? No, yo me voy a dormir en el sillón para no molestar. Ahora me dijo que empecé a roncar hace dos meses, no lo puedo creer. Oye, pará, ¿vieron el coso casero que es un chino, un tailandés para no roncar o que no escuchen? No, no. Una caja de cartón. Ah, sí. ¿Sí? La cortás en el medio. Sí. Como si fuera esto. ¿No? Tira en la caja de cartón imaginaria. ¿Viste en la caja de cartón acá, sí? Imaginatela. Acá pones una botella de plástico. ¿Sí? ¿Ok? Tiene un hueco en el medio de la caja. ¿No habrás caído en un fake de eso? No, pará. No sé. No será inteligencia artificial. Vos tenés que poner mil dólares para entrar y tener cinco amigos en una estafa. Te cagaron. No, no, no. Pará. Entonces, ¿qué haces? Cortan la botella, el culo de la botella lo cortan, lo ponen ahí. Vos te lo ponés acá y saca la tapa. Dice que no hay ruido. ¿Cómo, boludo, cuando dormí? ¿No es para no roncar lo que está diciendo? Claro. ¿Y cómo? ¿Cómo te cambia? O sea, ¿dónde lo pones al lado de la cama? ¿O qué haces con esa caja? No. En la cara te lo ponés. ¿Vos te lo ponés acá? Te pones el cuadrado acá. ¿Vos querés que duerma con una caja de cartón y una botella cortada en la cara? Eso lo puede hacer solamente una botella y le sacás el pico ahí y debes ir el aire para arriba, como una chimena. Yo no sé si es verdad. Yo quiero decir esto. Es lo más incómodo que vi en mi vida. Fer, por favor, busca un video de esto. Ese tipo de cosas lo puede hacer solamente un asiático que tiene conducta. No, pero aparte, si te pones una caja de cartón y una botella en alguna parte del cuerpo, digamos, tampoco roncás porque no dormís. No te podés dormir con una caja de cartón en la cabeza. Yo duermo dentro de un frasco de perfume. Yo no puedo dormir de ninguna manera. ¿En serio? No duermo nunca. ¿Se te complica? No duermo, no duermo. No lo podés buscar porque parezco que soy un loquito, ¿no? No me crees. Yo le pedí a Fer que te buscaré el video. Lo describiste muy bien, quiero que sepas, ¿eh? Yo lo vi. Yo me lo imaginé. Siento que lo puedo hacer. A ver, te pones la caja. Me dijiste, no, no. No, pero después me lo explicaste bien. Muchas gracias. Hay una técnica turco, esta sí está probada, que es parecida, que es... Bueno, una caja de zapatos con la tapa puesta. Se la envuelve en... Dale, vos lo estás jodiendo, me vas a hacer un chiste, pelotudo. ¿Y cómo vas a poner una caja de zapatos en la cara, pelotudo? Dale. No, pero tú no vas a decir que te pongamos una caja. Me da gracia porque estoy diciendo algo que pareció a lo tuyo y por eso puede ser. No, 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 es lo mismo. Ya sé. Entonces, la caja se la pone con cinta y tenés que tener un palo de... ¿Cómo? Como un palo de escoba cortado. Entonces, la caja, vos te la pones al lado de la cama con una tijera abierta. ¿Estás, dale, chiste? No, no hay chiste. ¿Y qué pasa? ¿Con qué? ¿Qué es curandero? ¿Eso qué mierda es? ¿Con qué? ¿Qué te corta el ronquido, boludo? ¿Qué cosa? ¿Con qué? ¿Qué falta? La caja de zapatos, ves y vos. Y sí, la tenés al gotero. Con el palo de escoba. Bueno, esto es mejor. Esto te pones acá y se ve. Todos los hombres perdieron todo. Se escapó, se escapó. No está bien, boludo. Entonces, no fue... No querés saber qué haces con el palo. Si te lo metés en el orto. Eh, no, no. Eso no era que diga, raro. No, boludo, había que ponerlo dentro de la caja, turco. ¿Y vos querés que yo no querías? Ah, ¿y el palo para qué? Para meterlo en el orto, me vas a decir. Te lo corté, boludo. Yo sabía. Tuviste rápido, ¿eh? Sí, pero... Estoy más rápido que inmediatamente. Claro. Bueno, pero tranquilo, Dar. Y si estás roncando de unos meses para acá, probablemente no sea nada grave. Algo por el clima, qué sé yo. Bien. Así que tranquilo. Bueno, les quiero contar algo. ¿Sabían que con DirecTV prepago ahora tenés contenido sin costo adicional, aún sin tener saldo? Sí. Escuchaste bien. Así que prendé tu kit prepago y aunque no tengas saldo, vas a poder disfrutar del mejor entretenimiento con noticias, contenidos infantiles y documentales exclusivos. ¿Querés más? Si estás en Argentina, escaneá el QR que aparece acá en pantalla y entérate el regalo que DirecTV prepago tiene para vos. Y si estás en Colombia, Ecuador, Chile, Perú o Uruguay, prendé tu deco y mirá el canal 100 y entérate el regalo que tenemos para vos. No te pierdas esta oportunidad única. Prendé tu prepago. ¿Shows para estos países? ¿Colombia, Ecuador, Chile, Perú o Uruguay? No, bueno, ya estuve Paraguay, Chile, Uruguay, ya volví. Ahora me voy a Europa. Me voy a Portugal, España como 8 ciudades, Londres, Dublín, Irlanda, digamos, Bélgica y Holanda. ¿Y eso qué lo tenés ya? O sea, esos shows los van, vos los tenés a la venta y tenés un productor o alguien te dice... Sí, sí, en cada ciudad tengo, depende de la ciudad. Tengo una producción general acá, otra en España y en algunas ciudades. ¿Cómo los Rolling Stones? Un poquito más alto, digamos. Claro, claro. Menos viejos con olor a trinche. Me sacaron los... Yo te los saqué, mi amor. Chicos, una pregunta... ¿Me puede entrar un poco más? Digo, ven acá. Ya que estoy rodeada de tres hombres con relaciones estables, todos, les pregunto, ¿habían escuchado el término de hombre-princesa? No, pero suena que... Claro. Es un hombre rompehuevos, ¿no? Como uno que... Pongo en las cremitas. En la otra cosa, por favor. Soy histérico. Soy histérico. ¿Me viste? No te llamo, no te atiendo el teléfono. Ok, turco, ¿qué te suena? ¿Un hombre-princesa? Que binorma. ¿Qué qué? Binorma. Ah, ok. Palen NTSC. Sí, que... Que actúa como una princesa que se cree mil, digamos, que quiere que lo atiendan, que le abran la puerta, que le sirvan, que... Más o menos, digamos, una compilación. Hay una influencer argentina... ¿De cuál la compilación? Mía, de los... De los tres. Una compilación de los tres. Entre los tres hacemos uno, si preguntan. Para mí, sí. De hecho, una influencer argentina se dedicó a explicarlo bastante bien a través de su TikTok y quiero que lo veamos porque yo necesito que cancelemos a los hombres-princesas una nueva manera como de conquistar. Cancelemos, basta de cancelar, gente. No, pero está muy mal, Nazareno. Ah, entonces, ¿tá más lo que hacen? Vamos a ver, vamos a ver. No, basta de cancelar. Bueno, pero mira lo primero y después me dicen. La princesa de esta generación, harta. ¡Hasta harta! Vamos a hablar de un concepto nuevo que abunda en el mercado, básicamente, el hombre-princesa. Bien los dientes, ella. Se maquilló un poco, ¿no? No va a estar. Que cada vez son más que se reproducen en la especie de... Si puso un filtro. Pero va, si vos no me escribís, yo por qué te tengo que escribir. El vení, si querés. No, no voy a ir. Si me invitas así, no voy. Básicamente, todo lo contrario, un caballero. Esa de, si ella no toma la iniciativa, ¿por qué la tengo que tomar yo? Y tómala vos, boludo. Ay, me tienen hasta acá. Tipo, es lo anti a los caballeros, ¿entendés? Bueno, se está quejando de... De lo que nosotros nos quejamos durante años. No, pero yo, la verdad. ¿Sabes lo que la levanta mucho aún? Que sea ayer, ¿entendés? Lo que sí difiero, el de pagar 50 y 50 banco, porque ya llevo un punto que con esta economía, tipo, no podés seguir viendo a la piba, porque te quedás pobre. No la veas, no la veas. No, amiga, 50 y 50 contigo. Va una cuestión del trato, una cuestión de la caballerosidad, que se perdió completamente. Y creo que era lo más lindo de los vínculos. Ya no es caballero, ella rompe huevos, me parece. ¿Ella? No, no, pero escúchame. Si es que... ¿Por qué tienes que ser caballero? Que sea lo que quieras ser. No, no, pero aparte... Claro, elige mal el chabón y después se queja porque elige mal el chabón. Porque no le está criticando cosas que hacer, está criticando que haga esas cosas siendo hombre. Y eso es lo que está mal. Si a vos te molesta que alguien te diga vení vos, estoy de acuerdo. Aparte ya. O no, pero es tu opinión. Ahora, si a vos te molesta que te lo diga un hombre, ¿por qué? Si fue una mujer, ¿no te molesta? Porque hoy día es muy así. Sí, un hombre que te quiere conquistar ya no conquista como antes. Yo me imagino que... Yo sí. Pero si hicieron... No, está bien. Y antes la gente andaba a caballo y hoy iban a auto. ¿Qué tienes que ver? Cambiaron los tiempos. Sí, pero hay cosas que no están bien. Pero dejemos las cosas en claro. Pero para la mesa donde no es hombre que allá no es caballero a pedirte 50%. ¿Por qué hay que ser caballero? ¿Qué es ser caballero? Bueno, porque a las mujeres no gusta. Bueno, a mí me gusta. Pero para, no. Si a vos te gusta que yo te abra la puerta y me lo pedís y yo quiero, está bien. No, no, perdóname. La puerta no. No, no. Yo quiero hablar... Perdóname. Perdóname. No es... El caballero no es abrir la puerta se sienta y le saca la silla y se la pone. Pasa por otras cosas. Por llevarla a comer. Ella te puede llevar a comer a vos también. Sí, también. No, no. Pero estamos hablando del hombre. Por llevarla a comer. ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Querés ir acá? No, no. ¿Querés ir allá? Vamos. Si me gusta a mí también vamos. Eso es complaciente. Yo lo que quiero decir es esa chica se está quejando de lo que el hombre se quejó durante mucho tiempo que es hay una chica que gusta de vos pero está esperando que vengas vos a encararla. Ok. Después, que pague 50 y 50. A mí yo prefiero pagar yo un día y que pague la chica otro día. Me resulta mucho más divertido así que yo y pagar. No, pero si paga decirle, ¿no? Mirá que no tengo para vos. No, de última, claro. Yo no digo para vos. O de última, sí. Yo me muero. Yo me hago el boludo y digo, ay, no, ¿sabés qué? Tengo diarrea y no puedo salir. Prefiero decirle que tengo diarrea antes de decirle que no tengo plata. Claro, bueno, está bien. Exacto. O decirle a 50 y 50. Pero que no se queje porque después durante un montón de tiempo era, ay, qué baboso el tipo. Viene y me encara y yo no quiero. Y bueno, está bien. Yo como sé que no gustás de mí si yo no voy, te encaro. Entonces, se dio vuelta la tortilla ahora después de un montón de tiempo que vienen pidiendo que el hombre sea de otra manera que se yo y ahora se quejan. Y bueno, flaca, si elegís más los chabones, anda, viste, después dicen, ay, a mí me gustan los turros, me gusta que sean así tipo delincuente. Van después, hacen cualquiera y el chabón dice, ay, eso es cualquiera, el chabón hizo cualquiera y sí, obvio, tipo, no te prendió ninguna alarma cuando viste que era que se hace el delincuente. Viste, es como, me parece que se fue un poco de mal. Y hay un poco de eso. Darío, te escucho. Yo creo que somos personas y hay que vincularse con las personas, con la particularidad de cada uno. No hay que esperar nada ni por que alguien sea hombre ni nada porque sea mujer. Digo, y hay que respetar siempre a la otra persona. No, y además tú escoges, tú escoges a la persona con la que sales. Digamos, podés tener una salida donde empiezas a conocer y si el chico empieza a tratarte, por ejemplo, si a mí, a mi chincia. La primera cosa que haces y conmigo no la pasaría. Estos temas hay que volver a los particulares porque el problema es la generalización. El hombre tiene que pagar. ¿Quién dijo? ¿Por qué? No, eso está mal. Por ejemplo, si a mi chincia empiezo a salir con una persona y en vez de invitarme a salir algo, me dice, llégate si quieres. Llégate si quieres, ¿qué? Chao, no me llega un carrizo. ¿Y vos qué le decís a él? Le digo, ay, no, no puedo, discúlpame. Cuando quieras hacer algo, le diría, déjame decirle lo que le dirías. Y me dice, llégate si quieres. Yo le digo, no, no me llego. Cuando tú quieras hacer algo conmigo, me avisas. No, llégate si quieres. Es verdad que es un plomo cuando la gente está muy finito. No, eso es finito, pero es molesto en toda la gente, no en un hombre, en un amigo también. Un amigo, te digo, ¿qué es que querés? Es mi cumpleaños. Si querés venir, no, invitame. O sea, usted te lo tiras en el horno. No venga, si venís me da lo mismo. Esto, esto. Exacto, vamos a comer. Dale. Bueno, ¿qué querés comer? No sé, me da igual. Oh, listo, dale. Te da igual, tipo, decimos una morcilla. Claro, una morcilla con helado. Es complejo, digo, también, porque para mí, digo, por sentado, cada uno paga, digo, lo suyo. Después va la invitación. Ahora, yo invito a cenar a una persona. Digo, che, vamos a este restaurante sushi que sabés que te van a fracturar las piernas al mes, digo, ¿entendés? Y yo puedo. Pero después si vas a un lugar normal, para mí lo que está dado es que cada uno paga lo que consume. Y creo que también esto sucede. O yo te digo, che, te voy a invitar, te quiero invitar, ¿me dejas? Ahí es otra cosa, claro, pero esto creo que sucede. Pero en una cita. Sucede, no, 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 pero esto lo voy a decir y esto me hago cargo totalmente. Sucede algo también que de golpe es, hay un montón de personas, para no decir chicas, porque no lo sé si también hay hombres, pero hay un montón de personas que te dicen, sí, dale, acepto ir a una cita a comer. ¿Para qué? Para ir a amorfar gratis. Y para comer algo rico van a amorfar gratis y ni en pedo, no te doy ni la hora, solamente comparte un rato y se van. Entonces vos de golpe decís, garpa. Dale, garpé un montón de guita por salida, ir a buscarte, todo, qué sé yo. Bueno, eso es gente que te usa, está mal. Exacto, pero eso existe también. Entonces existe y es tipo, después está en cada uno quien elegís, pero dale. Está en ti, a qué chica invitas a comer, que te vaya. Bueno, tampoco quiere decir que si a alguien le pagás una cena, tiene que acostarse con vos tampoco, porque podría ser que a ti le guste. Totalmente. Compartí la cena y me pareciste insoportable, por decirlo. Totalmente, pero existe esa cosa de, bueno, dale, sí, invítame a comer, ay, dejame en casa. Bueno, lo que está mal es suponer que tenés que pagar por ser hombre, eso es lo que está mal. Sí, coincido, coincido. No, yo como mujer, digamos, siempre hice el intento de sacar la tarjeta, de sacar el dinero, como que el gesto, ¿no? Así, el gesto, como en el oeste te matan. No, y tengo dinero. Cuando miraba dinero la sube. Dinero tenía para poner ahora. No, pero así no desenfunda y te da un corchazo. No, dinero siempre tenía para poner, digamos, creo que nunca me lo aceptaron, y si lo hubieran hecho, probablemente hubiera pagado, tranquila, y probablemente no hubiera salido más, porque no tengo interés. ¿Por qué no me gustan los hombres que no son caballeros? Porque si me invitaste a salir a una cita, donde se supone que hay interés mutuo. Pero vos fuiste también, y tenías ganas de comer, y comiste. Bueno, pero nunca me pasó. Y trabajá. Ya sé, pero ¿por qué te digo, le está dando valor a lo tuyo también? Sos una persona y no sos una cosa. Para mí eso es re lindo, que te traten como sujeto y no como objeto. Entonces, y eso es pagar también. También es lindo que te inviten, pero le podés invitar a un amigo, un familiar, y ahí tiene que ver la realidad por ahí de cada uno. Yo también invité a muchísimos amigos, amigas, familiares, Yo no digo que esté bien o mal, pero yo, como dice Nasa, yo no voy. Si no tengo, me hago golpes, me duele la cabeza. Pero no es que esté bien. No, yo digo la verdad que no tengo una cita hace 60 años, imagínate, y siempre digo la verdad que he pagado yo, porque me dijeron cuando era pibe, mirá que el hombre paga. Y digo, crecí con eso en la cabeza. sí, obvio, obvio, obvio. Hoy estoy casado y la economía es de los dos, entonces pagamos los dos, da lo mismo quien paga, porque es de los dos todo, pero siento que si estuviera soltero sería como una cosa rara. Digo, que uno no sabe cómo manejar, porque si, pará, nos deconstruimos, entonces así, pero por ahí la piba se ofende. Y digo, uy, hubiera pagado una hamburguesa y me roba este problema. Sí, obvio, Pero que no sabés qué es lo correcto, porque también estamos en un híbrido todavía. total, y es como decían hace rato, te le acercas a una chica y no sabes si te va a venir con, me estás acosando. No, es que si no le gustás es acoso, si le gustás es, ay, qué lindo lo que me dijo. Está bien que las personas podamos acercarnos a otra en un marco de respeto y decirle que nos gustamos. Pero ha cambiado, creo que ha cambiado también mucho el relacionamiento, el tipo de relaciones, y esto que vos decías también, esto de cancelarlo. Hay algo de la cancelación que de golpe es, haces algo que no gusta o que está mal o que sin caer en un delito, sin caer en algo realmente grave, y de golpe alguien dice, no, este hizo esto y no me pagó. O sea, y de golpe es como te señalan por una boludez. Esto me parece que está generando, y bueno, pero está generando. Pero lo cancelas entre tus amigas. ¿Por qué? Pero qué es que, o sea, está bien, pero no importa, pero el concepto de cancelar es como si fuese que vos, es censura. O sea, el concepto está mal. Eso es lo que digo, como hay algo que se banaliza y se toma muy a la ligera, un concepto que es que de golpe alguien se pone de acuerdo en que vos no podés hacer algo más. Y siempre es fácil. Aparte no quiere decir que esté bien o está mal, es la costumbre. A mí, por la edad, yo tengo mucha más edad que ustedes, entonces me cuesta más por ahí pensar como vos. ¿Qué ha tenido, 33? Claro, yo te llevo el doble casi. Muy bien llevado, te digo. Muchas gracias. Lindo chico. ¿entendés entonces? Por eso compartimos. Por ahí cuesta, ¿viste? Por ahí cuesta. obviamente, es romper algo que uno cree. Bueno, esto se refiere igual a los hombres princesa, entiendo que se toman actitudes, no sé si un poco más femenina. Yo lo digo porque a mí me pasó en alguna oportunidad, un chico que dice, ¿y por qué te tengo que escribir yo? Escríbeme tú. Estoy de acuerdo. ¿Cómo que? Estoy de acuerdo. Soy una princesa entonces. Estoy de acuerdo. ¿Escriban los dos? Escriba el que tenga ganas de escribir la otra persona. Si yo te quiero ver, te escribo. Y si vos me querés ver, me escribís. No esperes a que yo te escriba, porque el hombre tiene que escribir. Para mí está mal que eso, que haya como un supuesto, el hombre tiene que invitar. Y si se piensa por ahí, necesitas como estar segura que la persona por ahí, que te quiere ver la verdad, que le interesa. Pero el hombre también necesita eso, si vamos al caso. Sí, es ambos. Para mí es de los dos, aplica a los dos. Y el registro aplica a los dos. ¡Vamos con el chivo! ¡Pará, pará, Turco! ¡Vamos con Argentina, carajo! Les tengo una noticia, gracias, Turco. Casi me parto en el tímpano. La buena noticia es que tenemos planes para este fin de semana, porque el MP3 Tour de Emilia está en DirecTV y en D-Go. Este sábado, a partir de las 21 horas de Argentina, puedes revivir uno de los eventos musicales más importantes del año. Emilia, la artista récord del momento en un concierto espectacular en el Arena de Buenos Aires. Vas a poder disfrutar, además, una entrevista exclusiva con Emilia y el show completo. Un planazo para disfrutar desde tu casa o donde sea que te encuentres. es Emilia MP3 Tour. No te lo puedes perder este sábado solo por DirecTV y D-Go. Muy bien, ¿eh? Ahora sí pueden seguirme partiendo el tímpano. Sí, hablando de planazo, quería saber, porque antes te pregunté, te pregunté cuál era esa cagada recurrente que te mandaste en la pareja, que dijimos la de la toalla, el turco dijo soy yo, eso. Pero si hay alguna de esas, ¿y cuál es el planazo que tienen? Hace tanto tiempo ya se conocen y imagino que hay algún planazo. Muchos, muy buen viajar siempre, pero ir de brunch, o sea, qué cheto mal, ¿no? Ay, qué rico. Ir a levantarte tarde y hacer el almuerzo, merienda junto, ¿sabes lo que es brunch turco? Sí, perdón. Sí, ya se lo explicamos. Sí, ¿qué es? Breakfast and lunch. Claro. El lunch. El lunch es con chichita, unas cositas. Mezcla entre desayuno. Tiene que tener palta, si no, no cuenta. Sí. Y almuerzo. Y salmón ahumado. Y el café te tiene que costar medio aguinaldo, si no, tampoco cuenta. ¿Qué querés? ¿Tiene que haber huevo poché? Sí, sí. Perdóname, ¿qué querés? Tenemos que grabar algo. ¿Vení? No me denle de cierro el programa. Uy, uy, vino el jefe, vino... Vino con unos documentos en mano. ¿Qué son contratos? ¿La renuncia mía? Sí. ¿Tiene documentos? A ver, ¿qué leo desde acá? Vení, dámelo. Mediante la presente, hacemos constatar que el ciudadano Claudio García... Bueno, no sé qué más dice. Bueno, turco, fue un placer. No, pará. ¿Vos sabés que el turco va a pelear? Párense de manos. Ah, bien. Sí, vi el flyer, puede ser, ¿eh? Peleó con el ruso, es el papá de Brunenger. De Brunenger. Un streamer, lo conocés. Bueno, pelea. ¿Pelearías vos? Sí. Como show, digamos. Sí, sí, una exhibición. Es una exhibición. Es show, pero se pegan. No, no, más vale. Bárbaro. Pero, ¿sabés? Uno dice, ¿es más peligroso? Bueno, sacá esto que show, pero pelearte en la calle es más peligroso. Mucho peligroso. Que peleá por el título del mundo, ¿eh? Obvio. Sí, porque está más cuidado, ¿sabés? En la calle no sabes con qué se te... Y sí, pero a vos te tiran al piso. Estás sangrando, alguien va a decir, para nadie pegarle patada. En la calle te parten un cenicero en la cabeza. No, y no sabes con qué te puedan salir con un... Obvio. Bueno, el 12 de este mes, o sea, este sábado, el turco va a tener que ir al careo. Se van a hacer un cara a cara entre todos los peleadores. Bien. Y esto va a ser en AGS, en Argentina Game Show. Así que yo les quiero contar que... ¿En Ternopolis? Sí. Digo, tendrá la transmisión multiplataforma de la AGS 2024. La décima edición de Argentina Game Show. El evento... Pará. No, no, pará. ¿Y Michel Platini no viene ahí? Sí, Michel Platini. Para vos, Michel. No, vos ya estás. ¿Quién Michel? Michel Platini y la plata. Argentina Game Show. ¿No juega nada para vos? Bueno, no me dejan la... Dale. Loco, es muy difícil. Pero dale, bro, parece el Jardín Infante leyéndole un mejor yo que vos. Dale, a ver, vení. Y dámelo. Se llevan bien, eso es bueno. Ay, un ambiente laboral. No, de verdad. No, de verdad. Está te agradable. Digo, Digo, tendrá la transmisión multiplataforma de la AGS 2024. Ah, IG, sí. Sí, AGS. ¿Cuál es la EGS? La, ¿qué? La décima. El evento más importante de Sport Garmin. Porque mi verdad es Tiki. Y la cena. Pará, pará, pará. Porque encima no veo bien. La décima edición de Argentina Game Show. Se realizará en Tecnópolis entre el 11 y el 13 de octubre. Se podrá ver en vivo y en directo por la señal de The Show. Y Digo, acá. Y Digo. Y Digo. Y Digo. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Se cayó. Se cayó transmisión. Sí, lo sacaron. Ah, se está barro. No, suspendieron. Llamó Walter Costabel, le mandamos un beso. Walter Costabel ha organizado todo esto y ya le dijo que no. De cualquier dispositivo móvil. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Y si quiere ver a Turco ganar, me da directo. Entonces, repasamos en... Por favor, ¿me traduces? Repasamos en limpio. Argentina Game Show, la décima edición, edición 2024, va a estar viernes 11, sábado 12, domingo 13 de octubre. Sí. Va a ser transmitido en multiplataforma por Digo o esta señal. Va a tener, va a mostrar la Argentina Game Show, que es un gran evento. Todos los eventos, todo lo que va a estar pasando. Todos los escenarios, todo. Todos los escenarios, todo. Así que prendes, así, miralo por Digo, stream y en Dishow también, lo pones así, miras en tu casa, porque también puede que no puedas ir ese día. Ahí van a estar todos los peleadores. Sí, primero creo que 18 horas, es una conferencia de prensa y a las 20 horas el cara a cara. Uy, qué buen plan. Siempre. Bien. Yo te voy a explicar. Bueno, me pueden mandar de reportero para entrevistar con todos. Yo te voy a explicar algo. Cuando soy bardo, cuando me pongo a joder, jodo hasta el fin. No, pero es el día más gorda. Y cuando me pongo a ponerme firme y a entrenar también, no tengo grise, no tengo término medido. ¿Entrenás vos? Sí, estoy entrenando ahora. ¿Qué haces? Ahora estoy yendo con el zar del fin de un gimnasio. Danza, dice ahora, ¿qué haces? Debería. Es muy buena la danza para... Muay thai es en un momento, quiero volver. Muay thai. Y, o sea, que deporte de contacto te gusta, digamos. No, 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 lo hice un solo mes, muay thai, para probar. Y ahora dije, che, podría ser, ¿eh? Para no hacer solo gimnasio. ¿Muay thai? Muay thai es como boxeo tailandés. Sí. ¿Cómo se hace? Boxeo patada. Que es boxeo patada. Boxeo tailandés. Tiene claro, patada y piña. Qué divertido. Sí, es re divertido. Me gustó mucho. En una época hice bastante boxeo. Eso te iba a decir. A vos te vendría bien un deporte de contacto. No, sí, necesitaba. Yo hago mucho de la bicicleta y ahí dejo todo, toda la rechera que uno lleva por dentro. Pero antes la bicicleta estaba enganchada con el boxeo y ahí drenaba todo. Muy bien la bicicleta. El spinning me es así. Sí, sí, vos hacés la bicicleta financiera. Bueno, amigos y amigas, nos vemos entonces el martes que viene a las 16 horas. Esto ha sido el coste. Gracias, gracias Darío. Un placer de tenerte con nosotros. Ahora se juega Argentina, ¿eh? ¿Aca? Contra Venezuela. No, acéptelo acá, boludo. Acá te están diciendo. No sabemos. No sabes si lo pasan acá o no. Está bien, bien. Vos bien. Chau, chau. Gracias.